Soy un moja y me voy a meter dentro de la furgoneta ¡Vamos, moja! ¡Venga, vamos, venga! ¡Dime que te llevo! ¿Qué tal la experiencia, moja? Esos son los restos de la guerra ¿Qué tal la experiencia, moja? ¡Vamos, me guste, tío! He sentido un chiquitón de arena de arena cuando me he encontrado por aquí, por el suelo ¿Sabes lo que pasa? Y como lo malo es tronco, ¿eh? Como lo malo ¡Hasta luego!